¿Qué? 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 Pues olvidate que yo voy a entrar y no te voy a dar tiempo de esconder nada. Estamos acá a punto de entrar a tu departamento. Te digo a la puerta un toque. Entramos a la fuerza. Vamos a ver. Apura, no tengo nada. ¿Ya se puede pasar? Más o menos. Este es el departamento de un jugador de poca. El Vario por favor no. Bueno, el Vario me deja entrar. Este es el departamento de un jugador de poca. Online. Como es Robert Fripp. En esta parte de acá la conto. Si, ya la filmé. No te preocupes que la ropa suya ya la filmé. Igual llegaste ayer de viaje, ¿no? Ya, ayer. Ayer a la noche. Ayer a la noche, por ahí se está todo así. Por fin encuentro una casa desordenada. Como tendría que ser de un pibe que juega online. Estas casas que me las arreglan todas cuando llego, ¿viste? La dejan todas ordenaditas. Llaman a la chica para que venga a limpiar. Esta es la realidad. Esta es la triste realidad. La triste realidad. Me parece que ya está. Esa parte la vas a editar. Este es tu setup. Acá es donde vos... Si, generalmente cuando tenía los sillones que ahora me las llevaron. Ponía el sillón acá y jugó desde el sillón. Que vida cómoda la tuya, eh. Ahora así desde acá. ¿Se puede jugar así desde el sillón? Por tanto hablar, anda tirada así como una foca o... Si. Bueno, me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Y acá tenemos un balconcito. Desde que llegué el ajeno fue el daño que me parecía. Pero se fue. ¿Te sentaste? Que no estoy mirando o abriste una mesa? Si, ven. Ah, la mesa que ahora en el lugar. Pero como vamos juntos igual me apure. Vamos a esperar. Perfecto. Bueno, el INQ7 de diamantes, ¿es un pez? Seguramente. ¿Por qué todos los jugadores tienen un simbolito azul? Porque yo pongo FISH o regular. ¿Y todos estos son regulares? Claro. ¿Y FISH qué color tiene? Este. Naranja, como yo. ¿Ponés música cuando grindeás? Si, si. ¿Pongo? Lo que quieras. Mientras no pongas los wachiturros y esas cosas va a andar todo bien. Ahí. Ahí le pongo un temazo. Ahora el Facebook. Donde tengo los temas. Donde pega los temas que te gustan en tu World. Ahí estaba Sammy, ¿no? Claro. ¿Vas a hacer una foto con Sammy? Lo bancamos, Sammy. Te bancamos ahora, Sammy. Antes no sabíamos quién era, pero ahora te bancamos. Sammy Juancito, mirá. Esto es acá en Buenos Aires, ¿no? En Quisca, sí. Muy bien. La gente sale a divertirse. Seguro que no era un fin de semana, ¿no? Esta gente del póker sale los lunes, martes. Probablemente los martes. Ay, la buena vida. Ay, la buena vida. ¿Cómo definirías tu juego, Juan? ¿Es Luz? Tight? Agro? Pasivo? Yo diría que es tight, agresivo. ¿Es el estilo ganador? O sea, mucho me puede considerar Luz, pero si te comparás con acá, no es un juego de Luz. ¿Con quién? Si te comparás con quién? Si te comparás con Misterio, Misterio justamente no juega muy Luz, pero Gabriel Moyo juega Luz, no es que juegan Luz, juegan por ahí un poquito más Luz que yo, y no sé, en vivo por ahí te consideran Luz, pero acá no es un juego de Luz. Perfecto. Pues me acuerdo que el primer torneo que yo te vi, en Puerto Madero, enfermaste a más de una persona que salió diciendo, ¿Este pie? ¿De dónde salió? Y hiciste las mil y una en esa, recuerdo un 6-7 de Corazones que te fuiste Fuego TG. Que a Richard lo vine y se las fuiste. Si, 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 pobre Richard, le mando un abrazo grande. Un saludo, un saludo Richard. Te bancamos Richard, te bancamos aunque esa mano fue desafortunada. A Richard otro más, porque fuiste contra A-Rey y contra Ases, todos juntos y metiste color. Si, si, flopé. Muy bien. Y después aguanto también el... Porque A-Rey o A-Rey tenía Flasher también en el flop. Y los aguanto también. Y después a las cuatro manos te eliminaste. Si. Muy bien, Juancito enfermando a gente para después eliminarse. ¿Jugás así todas stackeadas, una arriba de la otra? Si. Me dio el pedo del televisor tan grande, ¿no? Si. ¿Ahora no querrás saber una peli o algo? Si. 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 Tiene más valor inducir que apostar y sacar valor de poquitas manos peores. ¿Vos eras el que reicio preflop en esa mano con hotos? Claro. Ah, perfecto. Yo creo que mucha gente se olvida muchas veces de inducir. ¿Pero no es que la continuación es obligatoria? No. Porque últimamente parece que la continuación es obligatoria. No, no, pero no. Ah, yo creí que yo continuaba todos los juegos porque creí que era obligatorio. Claro. Con razón estoy perdiendo plata el póker. Bueno, esto vamos a ver. A ver qué pasa, ¿no? Llegamos al rear, tenemos una asberga. Y si apuestan mucho, vamos a tener que folgar. Apuesta poco, apuesta poco. O no apuestes nada. Ese es el PES, ¿no? Y si apuesta poco, por ahí me la puede estar jugando muy bien. Pato, no sé, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá vamos a pensar un poco. ¿Qué estás pensando? Contanos qué estás pensando mientras pensás. Y acá estoy tratando de ponerlo en un rango. ¿Cuántos AX mejores tiene? Puede tener A6, A3, 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 A3. Un flasero fallido. Un flasero fallido es casi al único que le gana. Y me está dando unos ojos interesantes. O sea que es muy justo el call. Bueno, voy a hacer call para la cámara. Dale, a ver. Vamos con el call para la cámara. No sé qué hacerte, con la cámara es easy call. Call. A, A, J. Sí. Con la cámara es easy call. Perfecto. No me filmes cuando me prendo el pulso. No, no. Por favor, te prendas el pulso. Tranquilo. ¿Piensaste alguna vez en ser actor? Das muy bien con la cámara. Me falta algo para ser actor. ¿Qué te falta para ser actor? Contame. ¿Qué te faltaría? ¿Cuál es la cualidad que te falta para ser actor? Y ser más suelto con la cámara, por ejemplo. No, venís muy bien, che. Si yo fuera un ricachón. ¿Se puede grindear con el tema del zumba? Sí. Va a jugar re bien. Si yo fuera un ricachón. ¿Cómo venimos la sesión? Y venimos, eh, habíamos empezado muy bien. Y ahora, Ibe más o menos. No es gracia esto del póker, boludo. Como que jugador... A ver, vamos a hacer la distinta pregunta. Como que jugador te gustaría jugar cuando seas grande? Como si fuera, viste, que quisieras laburar cuando seas grande. Sí. Astronauta. Y yo, por ahí, no veo tanto a Phil Al, ni a Durri, y eso. Pero veo, o sea, compañeros de las mesas acá como Dukin Fonk. Y me gustaría llegar... No, pero, 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 está bien. Pero nadie los conoce a Dukin Fonk. Así que vos tirame a alguno, onda. Quiero ser como Doyle Bronz o no... Claro. Phil Helmut. Bueno, como Isildur, entonces. Como fucking Isildur, mamá. Prometeme que antes de que te saquen cuatro palos en una sesión, guardate uno, aunque sea. Sí. Y ponételo en el banco, haz otra cosa. Claro, te voy a hacer caso. Me parece, ¿no? Sí. Así no te arrepentís después, cuando te agarre Bren Hastings jugando a pie low. Claro. ¿Cómo es un Heads Up Isildur Robert Freak 2? Es complicado, pero se le puede ganar. ¿Sí? Hay un par de spots donde vos creés que tenés... Anda, cagada, boludo. Sí, sí. He detecté un par de tips que son bastante claras. ¿Ah, sí? No muy claras, son muy difíciles de detectarlos si me llevo a mucho estudio. Pero se le puede sacar mucha plata a Isildur. Me falta el banco nada más. Me faltan los millones nada más. Yo te pongo 250 mil dólares para que juegues el showdown. ¿Te parece? Bueno. Viste que jugaban cuatro mesas de Heads Up. ¿Vos decís que estaban para ganarle y sacarle mucha plata? Sí, con el estudio que le dediqué a Isildur y los dex que le detecté espacio. Y Isi Money. Está bien. Me parece bien. Esto demuestra que con un poquito de esfuerzo y estudio se le puede ganar a cualquiera. A menos a Dukin Funk que nos está rompiendo el orto. No. No. Isildur, no te tenemos miedo. Obviamente es chiste, ¿no? Porque después la gente dice, no. Este pegue... Este pegue... Está claro. Está claro que nadie le va a ir a jugar a Isildur porque prefieren invertir mis 150 mil dólares en otra cosa. Si, debes saber si. Si, debes saber si. Wow. ¿Cómo ligas, Juancito? Aces, Reyes, por todos lados. Si, igual. Par de Ashes. Que lindo que es Frost. Par de Ashes. Igual no sabés que sacarle valor igual. Odio esas manos donde sabés que abre UTG, vos lo vas a triotear y va a foldear 100% de las veces. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Qué más? Uy, te flateo. ¿Qué más? Vamos a testificar acá. Cagón, eso es pod control. No, no, no. Pod control. ¿Cómo que no? Vamos a ver si es pod control. Es para que no nos pongan a... ¿Te pongan a Rey? O en un Dru ahora. ¿Y saclaste todo derecho? Si, para que nos pongan un Dru. El resto está justo. Fallo yo a mixtemi. olu. If I were a rich man.. ¡Suscríbete al canal!